les quiero ofrecer en venta estas 240 hectáreas que estoy vendiendo en el departamento de Casanare esto es a una hora de una ciudad capital que se llama Yopal todo su acceso es pavimentado es un predio que brinda unas características bien interesantes primero que su ubicación es muy buena el acceso, vuelvo y digo, todo es pavimentado está sobre una vía municipal colinda con la vía pavimentada asfaltada en aproximadamente 2 kilómetros el segundo punto que es muy interesante y que es que es todo plano, su topografía es toda plano son tierras que ustedes las pueden tractorar en su gran mayoría esta finca tiene una tercera característica bien interesante y que es que aquí le brinda buenas aguas para que usted pueda tener abastecimiento de líquido en la época de verano este video fue tomado en época de invierno ahora señores, son 240 hectáreas se están dejando muy buen precio en este caso es 12 millones de pesos por hectárea el precio es un precio cómodo en relación a la ubicación del predio a las características que presenta y demás recordarle a aquella persona que realmente está interesado que estaba una hora de una ciudad capital en este caso que se llama Yopal y que su acceso todo es pavimentado facilidades de trabajar muy buenas entonces ahí tienen esa muy buena opción las 240 hectáreas tienen escritura al día le recibo 50% permuta 50% efectivo si usted tiene propiedades comerciales bien ubicadas en Bogotá podríamos estar hablando señores, gracias a todos los que ven el video lo comparten dejan su buen me gusta y sobre todo me siguen se suscriben para que puedan ver más fincas que se venden ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!